Papás conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Aquí con ustedes, ahora para platicar junto con los papás que siempre estamos participando, con la maestra Carmen Aguilar, quien nos acompaña en esta ocasión. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días, Polo. ¿Cómo has estado? Bien, muchas gracias. Hoy un tema que nos interesa muchísimo el poder tratar lo que hemos venido platicando es acerca de la importancia y la relevancia que tiene la familia. La familia como base de la sociedad hoy en este siglo XXI, que tiene una serie de implicaciones con el entorno muy complicadas. Y precisamente lo que hemos venido diciendo, esta institución que es la Unión Nacional de Padres de Familia, que está por cumplir 100 años. y que hace 100 años los papás de aquella ocasión tenían una visión, tenían un entorno distinto. Y hoy, a casi 100 años, este año estará cumpliendo esta institución, de la cual tú vienes como expositora y conferencista que has participado, casi 100 años. ¿Qué importancia, qué relevancia tiene la familia vista ahora en este contexto de la historia de nosotros en el siglo XXI, Carmen? Definitivamente la familia tiene ahora nuevos retos y nuevas oportunidades. Estas nuevas oportunidades y estos nuevos retos, creo que nos toca asumirlos con este entusiasmo y con esta alegría de estar realizando la labor de una familia que es base y cimiento de la sociedad. Y que para esto hay que, pues como dirían el día de ayer nuestros albañiles, echarles todo el cemento, todas las cosas, para que las cosas salgan lo mejor posible. Y que esté basada y fortificada en la forma más segura y firme, para que la sociedad pueda seguir creciendo con estos valores, con estos principios que nos han mantenido creciendo y desarrollando como un México sano. Y quizás a lo mejor podemos buscar algo cada vez mejor. ¿Qué podríamos ir nosotros, ir analizando, ir tocando? Porque los padres de familia, de quienes nos ven y nos escuchan en este momento que están en el nivel de secundaria, ellos, hoy los papás, prácticamente como en todo el país y en varias partes del mundo, ambos trabajan. Ambos tienen que salir, ambos tienen que enfrentarse fuertemente a las necesidades que la propia familia demanda, y parece ser que no se pudiera hacer vida de familia. Ese sería quizás el primer punto que podríamos ir planteando después de esa introducción que nos diste. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden ir integrándose sabiendo que, pues hay que estar afuera? Claro, definitivamente ahora nuestros padres de familia desarrollan un trabajo fuera de casa. Fuera de casa que a mí se me hace muy importante aclararlo, porque antes se desarrollaba un trabajo muy intenso dentro de casa. Dentro de casa que era el estar presente, el estar al pendiente, el estar resolviendo, y ahora las cosas se pueden resolver a través de poner límites muy claros, de reconocer que estamos presentes. La tecnología definitivamente, y ahorita la estamos aprovechando en este momento, la tecnología definitiva, el tener la televisión, el tener el internet, la comunicación del FaceTime, todo esto nos permite tener una comunicación familiar, no solamente para chatear y ver qué cosa hay en el Facebook, sino si no podemos estar presentes a la hora de la comida físicamente, podemos estar a través de un mensaje, a través de un FaceTime, a través de tantas cosas que nos hace estar en comunidad. Y esto es aprovechar lo que tenemos ahora, no como algo que nos va a separar, sino como algo que nos va a aglutinar como tal. Este punto que ha señalado me parece importante, hablando precisamente de la dinámica que estamos viviendo en las familias, y donde a veces se ha perdido mucho el hacer comunidad. Hacer comunidad como se hacía en algunas buena cantidad de familias hace muchos años, hoy quizás en las ciudades más pequeñas cercanas a la Ciudad de México o en otras partes del país todavía se puede hacer comunidad. Pero en particularmente en la Ciudad de México prácticamente lo vemos complicado, lo vemos bastante difícil. Quienes lo puedan hacer, enhorabuena, qué bueno que puedan hacer comunidad de familia. Pero centrémonos en esa parte. Está bien, está mal, los papás ahora trabajan, salen, se mueven, las necesidades así se presentan, pero los requerimientos de parte de los hijos, la atención, la revisión de tareas, el estar cerca de los maestros también de la escuela, cómo se está desenvolviendo esta etapa de crecimiento. ¿Qué nos puedes ir sugeriendo, recomendando de esta parte, Carmen? Bueno, definitivamente también parte de la comunidad es la escuela y hacer comunidad educativa es muy importante. El estar al pendiente de cómo y quiénes son los maestros de nuestros hijos, cómo se relacionan con ellos, cuál es la situación por la que están pasando. Tenemos que recordar que definitivamente para la familia, la escuela es un apoyo. No son ellos la escuela los responsables de la educación de nuestros hijos y nosotros los depositarios como si fueran objetos de nuestros hijos, sino al contrario, nosotros somos los responsables como padres de familia, de la educación de nuestros hijos y la familia es un magnífico, perdón, la escuela es un magnífico apoyo que le confiamos a nuestros hijos, pero no se los dejamos y nos deshacemos de la problemática y usted edúquemelo, usted fórmemelo y usted tiene la responsabilidad de que pase con buena calificación, que sea un buen ciudadano. No, definitivamente no. No se puede asumir que la escuela sea la responsable de todo. Tenemos que asumir como padres de familia que nosotros tenemos la responsabilidad y que tenemos apoyos muy buenos con los que tenemos que hacer comunidad. Lo ideal sería que ambos, papá y mamá, pudieran estar cerca en la escuela conociendo la problemática que se está viviendo de sus hijos ahí o el desenvolvimiento académico también de ellos. Pero si no se puede, si no es factible, no solamente por una cuestión de trabajo, sino también porque ya ha habido unos casos en donde es la mamá la que está al frente del hogar o solamente es el papá el que está al frente del hogar por X o Y circunstancia que ha tenido que a lo mejor separarse o fracturarse de esa familia por alguna circunstancia. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué recomiendas que hagamos en ese momento donde nos hablabas de comunidad, donde a lo mejor nos pueden apoyar tíos o abuelos, pero también se requiere también de esa integración y ese acercamiento familia-escuela? Bueno, definitivamente con estas situaciones en donde a veces los papás son los responsables o las mamás son los responsables totales del sustento, de la educación, de todo, nos podemos apoyar en los abuelos sin dejarles toda la responsabilidad. Tenemos que asumir que tiene que haber una comunicación muy franca, no solamente de exigencia, sino de información, de cariño, de afecto, de estoy contigo, de quiero saber qué te pasa, estamos hablando de un tiempo de calidad, de un tiempo de calidad en donde estemos no solamente pidiendo cuentas, sino asumiendo que el hijo tiene necesidades, curiosidades, amistades, que nosotros no conocemos y que si ellos no nos lo dicen, nosotros definitivamente nos vamos a mantener en una situación de ignorancia. y esto a través de las juntas de padres de familia, a través de la comunicación, a través de escribir algún comunicado, algún recado al director, al trabajador de la escuela, al orientador, podemos informarnos de cómo está desenvolviéndose nuestro hijo y qué le está sucediendo. Esa sería la parte ideal. ¿Qué pasa en esta situación cuando el niño tiene, el adolescente, el joven, una serie ya de problemas, no hay quien le escuche o no le estamos escuchando y necesita de esa ayuda? ¿Recurrir en la escuela a quién? ¿Recurrir en la familia a quién? Porque normalmente los que están más cerca pues son sus amigos y a veces no también sus amigos, sino aquellos que se quieren hacer pasar como sus amigos, porque es un momento complicado en el crecimiento de ellos. Y definitivamente esta parte en donde creemos los jóvenes que el amigo, el compañero de la escuela es un amigo incondicional, es un amigo que nos va a apoyar, esta parte es una parte muy importante porque los padres de familia y los maestros tenemos que crear un ámbito de confianza en donde decimos, ¿sabes qué? Si no estoy yo, recurre a fulanito, si hay una emergencia, recurre al orientador, recurre a la directora, porque creo que tenemos que señalar cuál es, como en un camino, las situaciones en donde hay peligro, en donde tiene que bajar la velocidad, en donde tiene que asumir, en donde sí hay necesidad de agua, hay lugares en donde buscarla, tenemos que informar a nuestros hijos y tenemos que informar a estos de a dónde recurrir y con quién recurrir, porque desafortunadamente que busquen en un adolescente como ellos resolver problemáticas que nos toca resolver a los adultos no es la forma ni es el lugar más seguro, el ser compañero de aventuras no es lo mismo que el ser la autoridad que te va a guiar. Siempre la autoridad juega un papel muy importante, tenemos algunos chats que nos han empezado a llegar precisamente con algunas inquietudes de algunos de nuestros amigos que nos están siguiendo a través del streaming live, vamos a escuchar cuáles son Carmen. Claro que sí. Claro que sí Leopoldo, fíjate que antes que nada pues queremos agradecer a todas las escuelas que están conectadas en este momento participando con nosotros y básicamente bueno son felicitaciones por su labor y por el tema que están desarrollando. Así es que también rescato dos, algunas ya las han ido comentando de manera general pero una me dice qué hacer con respecto a los distractores cibernéticos, me ponen aquí por así, debo entender redes sociales y todo esto, mundo de los jóvenes que están en la actualidad y la otra dice qué propuestas tienen con respecto a pasar mayor tiempo con los hijos, qué otras propuestas aparte de las que ya nos han dado pues les proponen a todos los padres que nos están viendo en toda la comunidad. Pues yo regreso contigo a ver qué nos responden por favor. Bueno, muchas gracias, mucha grita, igual un saludo a todos los que nos están escuchando bien en este momento, gracias por sus preguntas. Carmen, a la primera pregunta, el tema de todos los dispositivos móviles desde la laptop o la PC que tenemos en casa hasta los aparatos que traen todos los chicos cotidianamente. Y que ya son instrumentos de bolsillo. Y ya son instrumentos de bolsillo, ¿eso nos llega a distanciar o cómo nos puede acercar? ¿Qué hacemos ahí? Yo creo definitivamente que tenemos que utilizarnos como herramientas para acercarnos. Es interesante escuchar a los padres de familia que dicen es que mi hijo no me habla, es que mi hijo no se comunica, no me avisa. Y yo a veces les pregunto, ¿cada cuándo le mandas un mensaje? ¿cada cuándo le hablas por teléfono para decirle buen día, que te vaya bien o solamente le llamas para decirle por qué no has llegado, dónde dejaste el dinero, por qué no cumpliste con determinadas obligaciones? Creo que nosotros somos los que convertimos estos instrumentos en un instrumento en donde, como dicen ahora, se le acabó la pila, no tenía señal, no tenía internet, por eso no te contesté. Y nosotros sabemos que detrás de estas respuestas muchas veces es, ¿sabes qué? No quiero oír al papá que me está regañando, a la mamá que me está llamando la atención y que me está haciendo ver cosas que no me gustan. Claro que tenemos que hacerlo, pero también tenemos que verlo como un instrumento de comunicación. O sea, yo no voy a hablar con una amiga y no tengo ganas de escuchar a una amiga cuando cada vez que me marca me dice, hace dos semanas que no me marcas, hace tanto tiempo que no te vas a tomar un café, me tienes abandonada, le digo, ¿sabes qué? Sí, y esto se repite y se repite. Claro que no me dan ganas de hablar con ella. Rompemos nosotros mismos la comunicación, creo que definitivamente tenemos que utilizarlos para comentar alguna película, para comentar algún video, para reírnos con ellos, para jugar con ellos, porque son los instrumentos con los que nosotros convivimos a diario. Crear una red de comunicación familiar, creo, si no me equivoco, es una buena ayuda porque lo que hacemos es estar integrados todos y nos enviamos un mensaje ya sea para desear un buen día, para compartir alguna problemática, alguna emergencia, alguna situación que se presente, las redes nos pueden ayudar ahí y además usar el lenguaje que los jóvenes están utilizando ahorita nos ayuda muchísimo precisamente para que a través de eso ellos puedan acercarse y nosotros a ellos, claro, sin olvidar que debemos tener el contacto personal en la medida de que nos encontremos. Yo recuerdo en casa de uno de mis cuñados, llegamos un día y mi cuñada decía todos los celulares se depositan en esta canasta y en este momento aquí que estamos todos platicamos y nos integramos y que quedara eso como una política de familia y simplemente cuando nos retiramos entonces poder utilizar el dispositivo, si esta parte es una parte muy importante porque a veces los medios de comunicación acercan a los lejanos pero alejan a los cercanos y esto tenemos que ver qué cosas es lo que podemos hacer o sea definitivamente no es que los satanicemos y digamos que es algo malo pero yo creo que hay momentos para ocuparlos y hay momentos para guardarlos aprender a convivir con ellos y que ellos nos sirvan para convivir y no para separarnos porque eso es lo más importante que no nos separen que nos acerquen un poco más ahora bien la siguiente pregunta que nos hacían esa pregunta era aprovechando esto último que comentabas acerca de la convivencia cuánto tiempo cómo la convivencia qué debemos hacer y qué es lo que tú nos recomiendas como consultora y expositora yo creo que a veces consideramos la convivencia como un evento de ir a la plaza de ir al cine de ir a un deporte y definitivamente no la convivencia puede ser dentro del ámbito de la familia en la cocina podemos uno pica y otro lava uno enjuaga y otro seca uno barra y otro trapea cosas que cotidianamente tenemos que hacer en casa los sábados son intensos en la mayoría de nuestras familias en donde se hace la limpieza general en donde se hace la compra uno hace la lista y el otro revisa el otro aporta estas son convivencias en donde cada uno puede aportar su granito de arena y nos damos cuenta de que estoy colaborando con mi actividad sobre todo que uno descubre sobre todo que uno llega a descubrir que hay alguno de nuestros hijos tiene habilidad para pintar para arreglar el jardín para hacer alguna cosa y enaltecemos y rescatamos eso nos han llegado otras preguntas más por el chat vamos a escuchar cuáles son para que podamos comentarlas con gusto y gracias nuevamente por sus comentarios claro que sí pues siguen aquí participando la gente muy activa y yo si estoy pues dudosa de quién va a responder esto porque se me hace una pregunta muy interesante fíjense que nos comentan aquí bueno el papá debe ser hasta qué punto debe ser un amigo y hasta qué grado debe ser un padre es una pregunta deligada a mi punto de vista y otra que también nos hacen suele pasar que a veces hay un padre que es pues más permisible y otro es más exigente es decir hay uno bueno y quizá uno malo si se me permite no es las preguntas que nos hacen y bueno ahí las dejo en el área para que ustedes nos respondan correcto gracias papás o amigos de nuestros hijos creo que definitivamente amigos pueden encontrar en muchos lugares papás tendremos solamente uno para toda la vida papá es aquel en el que porque sabes que te ama porque sabes que quiere papá o mamá sí claro papá o mamá te quiere y quiere lo mejor para ti aunque en algunos momentos también somos seres falibles también somos seres que nos hemos equivocado y no solamente en el pasado en la infancia en la adolescencia sino todavía nos equivocamos pero aún así podemos ser aquellos guías y aquellos espacios seguros en donde de algún modo a lo mejor te puedo estar lastimando a lo mejor te puede estar doliendo el que no te dé el permiso el que no te conceda lo que me estás pidiendo pero con la mejor intención y con el mejor deseo de que sea para tu bien para que para que tú crezcas definitivamente yo empecé comentando que lo más importante que tenemos que hacer como padres es darles estructura a nuestros hijos y ponerles límites si no hay límites viene la primera la primera ola y díganme de dónde se detienen si no está el padre ahí presente claro yo como experiencia personal pensé de chico a esa edad precisamente que era complicado y que porque mi padre no podría ser mi amigo cuando pasaron los años y ya me convertí en adulto y padre de familia entendí esa situación pero es un proceso de maduración y en la siguiente pregunta que nos hacen uno es más duro y otro es más blando eso es bueno es malo complementa ayuda tú qué opinas yo creo definitivamente que se complementa aunque uno es más blando y el otro más flexible o más permisivo eso no significa que no estemos de acuerdo o sea la parte de la brocha a la hora de pintar hay una parte muy dura y muy firme y hay otra parte muy flexible pero si no tuviéramos la dura no se podría direccionar y si no tuviéramos la flexible no podríamos llegar a los pequeños rincones creo que definitivamente no sé quién le toca hacer el duro quién le toca hacer el flexible pero tienen que ser un complemento de la educación y del apoyo para lograr una obra de arte tan maravillosa como es la educación de nuestros hijos y la formación de ciudadanos ahora recomendaríamos tú qué piensas que ponernos de acuerdo antes sabiendo que tú eres dura yo soy más blando o viceversa de tal manera que platiquemos nosotros en lo privado acerca de la fiesta acerca del evento acerca de comprarle darle algún regalo etcétera y ya a la hora de tratarlo directamente hacerlo los dos de frente con él con ella para que vea la unidad como padres eso es definitivo o sea los hijos son chiquitos pero no son tontos y esto esto significa que ellos saben perfectamente a quién pueden manipular a quién le pueden sacar el permiso a quién le pueden sacar el dinero a quién a quién quién le miente a quién porque también nos ven como padres y saben que yo no le dije la verdad de las calificaciones yo le firmé yo le autoricé y ellos saben perfectamente a quién y cómo pueden sacar permisos dinero en fin abusar y esta parte de ponerse de acuerdo de hablar pelear pero no en frente de ellos ¿no? pero al fin y al cabo llegar a una conclusión esto lo estamos haciendo porque yo estoy en desacuerdo o porque yo quiero que crezca mi hijo esta es una parte muy importante estamos llegando ya al fin de esta emisión y quisiera que nos dejaras Carmen algunas ideas algunos puntos importantes en los cuales nosotros podemos recomendar a los padres de familia cuyos hijos están en nivel secundaria qué debemos hacer cómo debemos de tratar tres o cuatro ideas fundamentales en este tema de familia tres o cuatro ideas bueno a mí se me hace a mí se me hace complicado esto pero definitivamente los jóvenes de nuestras secundarias están en plena rebeldía y esto implica que son sanos no se tienen que conformar con lo que han aprendido sino tienen que tratar de investigar qué tan real es por esto es importante hablarles siempre con la verdad porque desafortunadamente en plena rebeldía descubrir que les hemos mentido pues lo único que logramos es que perdamos autoridad otra parte es ellos necesitan límites claros y los límites no se los vamos a poner porque estamos enojados porque ya me cansé porque me tienes harto se los vamos a poner por su seguridad y por su estructura y otra de las cosas que a mí se me hace muy importante es que esté yo enojado esté yo contento esté yo cansado esté yo ausente yo sé y tú tienes que saber hijo mío que te amo y que muchos de los esfuerzos que estoy haciendo son por eso y que estamos trabajando por una familia en donde lo más importante sea el valor del amor y de la honestidad pues Carmen muchísimas gracias por todos estos comentarios estas observaciones nos da para poder platicar más podremos invitarte nuevamente para entrar a detalles algunos de los temas y por lo pronto nosotros queremos agradecer a todos los que hoy han estado conectados con nosotros recibiendo esta señal de papás participando muchísimas gracias a todos y les mandamos un fuerte saludo gracias Carmen por acompañarnos muchísimas gracias hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.